Tiempo imperfecto en español Tiempo imperfecto, verbos terminados en AR video número 5 In perfect tense, verbs ending in AR video number 5 Chocar, to crash Yo chocaba, tú chocabas, él, ella, usted chocaba, nosotros, nosotras chocábamos, vosotros, vosotras chocabais, ellos, ellas, ustedes chocaban Usted chocaba su carro con frecuencia Cocinar, to cook Yo cocinaba, tú cocinabas, él, ella, usted cocinaba, nosotros, nosotras cocinábamos, vosotros, vosotras cocinabais, ellos, ellas, ustedes cocinaban Nosotros cocinábamos muy bien Colocar, to place Colocar, to place Yo colocaba, tú colocabas, él, ella, usted colocaba, nosotros, nosotras colocábamos, vosotros, vosotras colocabais, ellos, ellas, ustedes colocaban Nosotras colocábamos, 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 nosotras coloc Contestabais. Ellos, ellas, ustedes contestaban. Vosotras contestabais el teléfono de la oficina. Contratar. To hire. Yo contrataba. Tú contratabas. Él, ella, usted contrataba. Nosotros, nosotras contratábamos. Vosotros, vosotras contratabais. Ellos, ellas, ustedes contrataban. Ellos contrataban muchos trabajadores para la obra. Cortar. To cut. Yo cortaba. Tú cortabas. Él, ella, usted cortaba. Nosotros, nosotras cortábamos. Vosotros, vosotras cortabais. Ellos, ellas, ustedes cortaban. Ellas siempre cortaban los tomates para hacer la ensalada. Cruzar. To cross. Yo cruzaba. Tú cruzabas. Él, ella, usted cruzaba. Nosotros, nosotras cruzaba. Vosotros, vosotras cruzabais. Ellos, ellas, ustedes cruzaban. Ustedes cruzaban. Ustedes cruzaban la calle con mucho cuidado. Dejar. To allow or to leave. Yo dejaba. Yo dejaba. Tú dejabas. Él, ella, usted dejaba. Nosotros, nosotras dejábamos. Vosotros, vosotras dejabais. Ellos, ellas, ustedes dejaban. Yo dejaba. Yo dejaba las llaves en mi casa casi todos los días. Descansar. To rest. Yo descansaba. Tú descansabas. Él, ella, usted descansaba. Nosotros, nosotras descansábamos. Vosotros, vosotras descansabais. Ellos, ellas, ustedes descansaban. Tú descansabas solamente los fines de semana. Desear. To desire. Yo deseaba. Tú deseabas. Él, ella, usted deseaba. Nosotros, nosotras deseábamos. Vosotros, vosotras deseabais. Ellos, ellas, ustedes deseaban. Él deseaba comer un rico helado de fresa y vainilla. Dibujar. Dibujar. To draw. Yo dibujaba. Tú dibujabas. Él, ella, usted dibujaba. Nosotros, nosotras dibujábamos. Vosotros, vosotras dibujabais. Ellos, ellas, ustedes dibujaban. Ella dibujaban. Ella dibujaba mucho mejor que su papá. Disfrutar. To enjoy. Yo disfrutaba. Tú disfrutabas. Él, ella, usted disfrutaba. Nosotros, nosotras disfrutábamos. Vosotros, vosotras disfrutabais. Ellos, ellas, ustedes disfrutaban. Usted disfrutaba mucho de la montaña rusa. Este es el círculo de verbos número 5 para el imperfecto de los verbos terminados en AR. Tenemos chocar, cocinar, colocar, contestar, contratar, cortar, cruzar, dejar, descansar, desear, dibujar y disfrutar. Aquí tenemos la parte inferior de nuestro círculo de verbos número 5 con las raíces para hacer la conjugación de estos 12 verbos en tiempo imperfecto. Spanish Verbed Conjugation. La conjugación de los verbos en español.